Hey, hey, entretenido, escucha, tantos lugares que yo soñaba, tantos destinos verdaderos o mentirosos que yo anhelaba Un estudio con las instrumentales de tales raperos, mi mente cambiaba, gracias a la distancia aprendí de caminada Dar en la música, yo, hip hop, todo por nada, un kiosco, un poeta, niño sin adversario, su grandeza se le notaba Dime quién estaban, quiénes no estaban, hay depresión con la presión, es una prisión, confiar en los que yo confiaba Para nada, nadie, gracias a él con nadie, me atormentaba, tiempo, precisión, compresión, soy un ejemplo Quedé el barrio sin camino, abrí mi camino que solo yo me lo brindaba Pueblo, piedra, pavimento, oye, parqué en la ciudad, ojo, cambia, cambio mi estilo de ser solo con mi alma Oye, por mi alma En el estudio, con mi estudio, no salgo de control Surgiendo con relaciones que me mantuvo etiquetado Con toda mi ética se va mi laira, pero si queda mi franqueza Hey, se queda mi franqueza En el estudio, con mi estudio Hey, hey, hey Escucha Va para ti Oye, en el segundo viaje Dejo ropa nueva Hoy viajo solo yo Como siempre con la ropa Vieja, chorroto, patalón roto Pero con el corazón roto Pero con el ojo tapado No destapado Reggaetonera Tu álbum Atrás Roto Yo en casa Marihuana Music buena Queriendo acabar Y aprender como otro Fumo, te veo Escupo Soy un master De tu master Pero Cerebros no elegante Marihuana Botanero Olvidaste Soy latino Fíjala, mira Voy bien, pero bien Adelante Oye En el barrio Sin Oscar Sin Pablo Sin Grammy Solo mi sonrisa Que refleja mi alma De la música Apasionante Te escribo hoy Porque mañana Un tema vulgar Yo sueno en YouTube Music Esta Hey Estraletandete Estraletandete Yo sueno en Music YouTube Hey Hey Mister Lir Flaco Estraletandete 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 en vida En realidad Estraletandete 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 Esto se asist Head Estraletandete